Pude salir, salir, salir más allá de ti Cuatro poemas estelares Pude escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Ambos dos, don't stop baby Otra vez la nave comenzando a caer Sin control, caída libre para los dos Perdiéndonos en la inmensidad del espacio Despacio, ahora qué, qué órbita podrá retener Tiene atracción, te impulsa con rapidez Sintiendo que el hidrógeno está y en la dirección escape Pude salir y salir y salir más allá de ti Quiere salir de ti Pude escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Pude salir y salir y salir más allá de ti Pude escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Aplicar la técnica gravitacional para alejar el riesgo y la oscuridad Su atracción al cuadrado de la consciente distancia Su cuerpo está sometida, su cuerpo está sometida a la relatividad Pude estar junto a ti Pude salir y salir y salir más allá de ti Quiere salir de ti Pude escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Quiere estar junto a ti Como un poder en extinción Que quiere salir de ti Que quiere salir de ti Amosis para escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Quiere salir de ti Pude salir de ti Pude salir y salir y salir más allá de ti Pude escapar, escapar, escapar siempre junto a ti Pude salir y salir y salir de ti Pude escapar, escapar, escapar junto a ti Pude salir y salir y salir más allá de ti